Me presento, soy Zúñiga María Argentina, DNI 5-929-571. Madre del Municipal Héctor Luis Niño, asesinado en su lugar de trabajo, cargadero de agua, el día 7 de enero del 2014. Con 18 años de servicio, desde ese fatídico día estoy golpeando puertas para saber cómo se sigue con esto. No responsabilizo a Yanostasio por la muerte de mi hijo, pero necesitaba de él como máxima autoridad, necesitaba de los gremios, del partido político, que quede claro, no quiero hacer política con esto. Pero mi querido hijo fue pionero del movimiento popular nauquino. Todos se borraron. Pedí audiencias por medio de esto, pero no conseguí nada. Entregamos todos los papeles al municipio por la ART. Pasó un tiempo consultado cómo iba el trámite. Dijeron que los papeles se habían extraviado. Llamo al 0800 de Superintendencia de Reos de Trabajo. Mayor fue mi indignación que mi hijo para ello no estaba como muerto, que la empleadora no había denunciado el caso. En el juicio penal citaron a la abogada del municipio, consultada por la fiscal. Si la familia Miño había sido indemnizada, contestó que no. Por ella no había ingresado nada. Seguí sola. Preguntando llegué a Comisión Médica Número 9 de Neuquén. Logro que se abra un expediente número 124.742 barra 15, con fecha el primero del 07 del 2015. ¿Resultados? Nada. Contestaciones negativas. Creo que si hubiera sido acompañada por la parte de la empleadora o demás, hubiera sido todo muy diferente. Para terminar, considero que esto es un tema de interés comunal. Hoy estoy acá con la esperanza de que mi hijo pueda descansar en paz, logrando justicia por la muerte en horario de trabajo. Se intimen a quien corresponda en el municipio, que se le reconozca el daño moral abandonado de persona, tanto de mi hijo y a mí, de parte de la empleadora municipal de Plaza Huínco. Gracias por escucharme. Necesito que se logre justicia.